Bendiciones mi gente, yo soy Eddie Corona Straight Talk y quiero invitarte a que sigas la página número uno para música tropical, Tropical Vebo, en YouTube y también en Instagram. Y no te pierdas su top 10 todos los miércoles en su Instagram, tropical rayita abajo Vebo. Así que te lo dice Eddie Corona Straight Talk. Come on, come on. Lo escuchas en Tropical Vebo. ¿Quién me iba a enamorar? Dime quién lo iba a decir. No recuerdo ese momento que tú me mirabas, rápido en mi mente yo pensé que te gustaba. Pero no era eso, era que el culto acababa y quería saber si a mi casa me llevaba. Una batida de fresa y de paso en el camino, pa' que no llegues nunca y te quedes conmigo. Yo me sentí como un príncipe que halló su princesa, y desde ese momento no te saco de mi cabeza. Es el amor, bendigo el momento en el que te conocí. Amor 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 Doy gracias a mi Dios porque tú y eres de a mí. Amor Eres el regalo que no merecí. Amor Y aunque parezca raro sigo loco por ti. Ya van más de diez años, y contando, y sigo loco, loco, loco por ti. Ey, ese reno, un bachete. Mis amigas te dijeron que ando loco por ti. Pa' que te digo que no siguen, tú sabes que sí. Que ando al menos de los planes que tengo contigo. Sé que ya te comentaron que un anillo compré para este. Una batida de fresa y de paso en el camino, pa' que no llegues nunca y te quedes conmigo. Yo me sentí como un príncipe que halló su princesa. Y desde ese momento no te saco de mi cabeza. Así es el amor Bendigo el momento en el que te conocí. Amor Doy gracias a mi Dios porque tú y eres de a mí. Amor Eres el regalo que no merecí. Amor Y aunque parezca raro sigo loco por ti.